No rechacemos, no despreciemos, no apartemos, no juzguemos, no condenemos, porque eso fue algo que Dios no nos lo enseñó. Cada uno de ustedes fueron movidos por el mismo Espíritu Santo que lo trajo aquí hoy a escuchar la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el fin del mundo no ha venido es porque todavía Él está con nosotros. Todos ustedes están aquí expectantes por una Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un museo de santo, la iglesia es un hospital de enfermo. Cada uno de nosotros estamos aquí porque tenemos una necesidad. No damos cuenta de que Dios dijo que Jesús venía a lo enfermo, no que venía a lo sano. Jesús no iba a venir a lo que se creen perfectos, sino a nosotros, lo que sabemos que fallamos, lo que sabemos que somos imperfectos. Me han dado la oportunidad de yo crecer como artista. Y hoy, por la gracia de Dios, me permite predicarle a este pueblo maravilloso. Así que lo bendigo en el nombre de Cristo. Gracias. 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 Gracias.